¡Suscríbete al canal! ¿Qué estará planeando? Encuentra a Batman y sal corriendo de ahí, ¿vale? No te preocupes, Barb. Soy yo, ¿te acuerdas? Hablas igual que él. ¿Quién diablos es este, Pardín? ¡Es Robin! ¡Mátadle! ¡Arco de City, par de! ¡Callaos, idiotas! ¡No estoy intentando pensar! ¿Te duele? ¡Cierra esa boca! ¡Mata! ¡Eso es fuerte de que te necesite para luego! Barb, he encontrado a los polis desaparecidos. Los tiene Quinn. ¿Algún rastro de Bruce? Negativo. Voy a seguir buscando. Harley le ha dicho a los polis que tiene una especie de plan para ellos. Estarán a salvo, por ahora. Ten cuidado. Esto acabará bien. Te lo prometo. ¿Tú crees? Bruce no es el mismo desde que... No quiere hablar de Talia o del Joker. Le ayudaremos cuando la encontremos. No podemos hacer más. Por favor, el CTGT arrasará este sitio. ¡Os van a matar a todos! ¿En serio? Yo creo que no. ¿Estás loca? No. Estoy de nudo. Más que vale que no lo olvides. Buenas noches, Cobb. Aquí Vicky Bailey, informando en directo desde Arkham City. En la serie entre Harley Quinn y el CTGT va por su segundo día. Hace unos minutos le he pedido al comisionado Gordon que comente los rumores de que el próximo Batman ha desaparecido. Aquí la situación sigue igual. Y como pueden ser el CTGT ya... ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Sabéis algo de Harley? Ah, seguro que sigue llorando. Más vale que se olvide pronto del jefe. Se está convirtiendo en una carga. ¿Y qué? ¿Estás pensando? ¡Es el esclavito de Batman! ¡No! 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 No sé. ¿Qué alternativa tenemos? Carles se ha vuelto loca. ¡Ya estaba loca! Ya pues, ahora está aún más loca. Solo piensa en vengarse, ya la habéis oído. Al menos tiene al murciélago. Si lo ha muerto, puede ser calmo. Lo zonó. ¡Se le ha ido la olla! ¿Cómo sabemos que no nos matará a todos con su locura de plan de venganza? No sería la primera vez que alguien intenta algo así. En eso tiene razón. Deberíamos pensar un plan para ver cómo podemos largarnos de este sitio si la cosa va a peor. ¡A peor! El Joker ha muerto, Harley está loca y se quiere sacar. ¡A peor! 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 Más te vale. He perdido contacto con el resto de los chicos y eso no me gusta. No hay problema. Tómate a ese pringao. Todo irá bien. Luego, ¿podría pasarme a verte? ¿Qué? Nada. ¿Acabas de tirarme los ojos? No. Yo... Bueno, era... Ayudar. Soy mío. ¿Querías que puedas estar a la altura de un toque? Era lo mejor que puede tener un chico. Me ha hecho mucho de menos y tú... ¿Tú te crees que puedes invadir su territorio? No, no. No lo entiendes. ¿Y qué lo entiendo? No, de nada. No hay lo que te cuide y puede que te perdone. Pero si te cuidas, te arrepentirás. Mejora. ¿Cómo se portaba traerlo a la gente? ¿Qué pasa? ¿Te da miedo enfrentarte a mí? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Qué hace que estás ahí? ¿Qué hace aquí, Robin? ¿Qué hace que estás ahí? ¿Qué? La puerta está sellada. Tengo que encontrar otra ruta. Tengo que encontrar otra ruta. Vamos, más rápido. Ni hablar, tío. Ese trasto es peligroso. Ya has visto lo que ha hecho. Solo es un cinturón. No, es el cinturón de Batman. ¿Y qué? Sigue siendo un cinturón. Está aquí. Robin está aquí. ¿Será mejor que te sientas? Esta vez todo un choc. Mira, esto es Robin. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Le has encontrado? Tú vigila bien ese maldito sitio. No quiero que esa loca salga de ahí, ¿entendido? ¿Harley Quinn? ¿Cómo lo has adivinado? Sus matones sorprendieron a mis hombres y se los han llevado hacia la fundición. No podemos acercarnos. Yo me encargo. ¿Seguro? Sabes que te culpa a ti, ¿no? Podría ser una trampa. Ahora, tú retrocede y no dejes que nadie más salga herido. Yo me ocupo del resto. Me imagino que Gordon no será tan tonto como para dejar que le pillen a más polis. Yo creo que Harley debería ir a un psicólogo y darse de esta ventaja que tiene montada. Jokers es de lo más listo que hay. No está muerto. Era Clayface o una especie de maniquí. Tuvo que ser eso. Nunca me han caído bien. Espero que a Harley les dé una buena. ¿Ah? ¡Avenícate por aquí! ¡Estoy seguro! ¡Por aquí! ¡Te tengo! Es que no me dejan cargar. ¿Qué? Vea como sea, estos polis morirán. Juntos y Harley volverán a salir contigo. Juntos y Harley volverán a salir contigo. Juntos y Harley volverán a salir contigo. ¡Se va aquí cobrándome el culo! ¡Vamos! No se atreverá a asomar el morro por aquí. No podemos acabar con esto y zarcarnos ya de Arkham City. Estoy helando. Venga, Harley, cárgate a los polis y vámonos corriendo de aquí. Nunca me han caído bien. Espero que Harley les dé una buena. ¡Ayúdame! Ahí está uno de los polis. Por favor, no tienes por qué hacer esto. No. No. No sabemos por qué. Pero eso... ¡Y el murciélago! Arkham City será lo último. No tienes nada que hacer. Venga, Batman, dale. ¡Voy a partir todos los dos! ¿Te has hecho daño? ¿A qué esperas? ¡Bájame! Venga, bájame. ¿Estás a salvo? Dios, cómo me alegro de verte. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? Nos tendieron una emboscada. Nos sacaron a rastras de la fundición y nos dieron una paliza. Esos cerdos se llevaron a los demás y a mí me trajeron aquí. Los encontraré. Tú espera aquí. Escóndete. Sí, buen plan. ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? No pasa nada. Yo te espero aquí. Me has salvado la vida, tío. ¿Puedo? ¿Estás bien? Sí, buen plan. No te espero. Sí, buen plan. No te espero. No te espero aquí. ¿Esto me lo hará? No te espero. No te espero. No te espero. No te espero. No te espero,elier. Aquí Vicky Bale en directo desde la abandonada Arkham City que a las pocas semanas de los fatídicos sucesos que sacudieron a todo Gotham vuelve a estar sumida en el caos Hace unos minutos he visto al milímetro y han hablado con el comisionado Gotham del CPGT ¿De qué estaban hablando? ¿Dónde están los polis? Carly los ha movido ¿A dónde? Ya sabes dónde Oh, a la base Cállate, idiota Ciénago Cállate, idiota Los batones de Queen hablaban de los polis desaparecidos Si han estado aquí, puede que hayan dejado alguna prueba que pueda seguir Esa radio era de un policía Tal vez haya pruebas por aquí de a dónde se mandaba Debería analizar el entorno Los agentes del CPM se metieron inmediatamente Esta sangre era de un policía Debería seguirla, a ver a dónde le han llamado Estoy harto de congelarme el culo por esa mujer ¿Puedes saber qué hacemos aquí? ¿Vigilar este maldito interruptor? Tío, creía que este sitio era secreto ¿Quién va a entrar aquí por casualidad? Eh, ya, ¿no se supone que esto es imposible de hackear? Y además, dicen que desde que murió el Joker apenas se le ha visto ¡Batman! Dime cómo pasó por esa puerta Y no me hagas perder el tiempo con mentiras Lo sabré ¡Oh, Dios! Harley le dio unas claves a los hombres en quien más confía Hacen falta tres claves para entrar Por favor, te diré dónde están, pero no me hagas daño Haré lo que pueda ¿Harley se va a morir por darnos algo de abrigo? No se atreverá a asomar el morro por aquí Es el que tiene la clave No puedo eliminarlo hasta que me la dé ¿Qué? ¡Sorazo! ¡Detengo! ¡Está por aquí! ¡Por aquí! ¡Detengo! ¡Está por aquí! ¿Qué? ¡Por aquí! ¡Ha ido por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Me tengo! ¡La clave! ¡Dámela! ¡O prepárate para sufrir! ¡No! ¡Aquí la tienes! ¡Por favor! ¡No quiero problemas! Demasiado tarde ¡Ya! Tengo una clave Necesito dos más Vea como sea, estos polis morirán Creo que acabo de encontrar un pedacito de Strange ¿Es su oreja? Nah, solo es un trozo de carne podrida ¡No! ¡Qué ganas tengo de salir de este sitio de una vez por todas! Estos polis tan pardillos no se tenían que haber dejado pillar Lo que pase ahora es culpa suya Dame la clave Sí, sin problemas ¿Ves? Estoy haciendo lo que querías Nunca he tenido la menor duda Este sigue siendo un frío de muerte Una Clave más Y podré entrar en el sistema de seguridad ¿Cómo es que no me dejan cargarme uno de sus cerdos? ¡No me dejan cargarme uno de sus cerdos! ¡Me han obtido el murciélago! ¡Vas a pagar por dejar morir a Mr. J! ¿Carly se va a morir por darnos algo de abrigo? ¿Carly se va a morir por darnos algo de abrigo? ¡Espero que duela! Estos polis tan pardillos no se tenían que haber dejado pillar. Lo que pase ahora es culpa suya. ¡Batman! ¡Está aquí! ¡Es el maldito murciélago! ¡Un río de muerte! ¡El murciélago está aquí! ¡La clave! ¡Ahora! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Aquí la tienes! Buenas noches. Ya están todas las claves. Próxima parada. Harley Quinn. Me han caído bien. Espero que a Harley les dé una buena... ¡Suscríbete! 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 Estoy aquí atrapado Estás a salvo Eso lo dudo, murciélaguito Es hora de jugar al poli muerto ¿Eso duele? ¡Qué pena! ¡Vamos, chicos! ¿Pero qué hace? ¡Daos prisa, idiotas! ¡Venga! ¡No cabréis a Harley! ¿Qué pasa? ¿Le has encontrado? Más o menos ¿Qué significa eso? No te preocupes, creo que estoy cerca Ya te avisaré